Lo que tanto pedían, el doblaje latino de Alia Sometimes Hides Her Feelings in Russian, llegó finalmente desde este miércoles 24 de julio. El doblaje incluye las voces de Polly Huerta como Alia, Mike Ruiz en la voz de Masachika, Diana Nolan como Yuki y Azucena Miranda como Masha. En este momento ya se encuentra disponible el primer episodio doblado en Crunchyroll, y si ya lo vieron, díganme qué tal está. ¡Gracias por ver el video!